Hola, el día de hoy Hoy iniciaron estos foros, estos debates que están siendo convocados por el nuevo gobierno, por el gobierno que está por entrar a partir del 1 de diciembre, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Esta serie de foros donde se está discutiendo las medidas, las acciones que van a ser necesarias o que van a implementarse para modificar esta estrategia de seguridad y de justicia que ha fracasado durante los últimos 12 años en el país. Es importante recordar que uno de los compromisos que había asumido Andrés Manuel durante su campaña era precisamente hacer una revisión integral de la forma en la que se estaba combatiendo la delincuencia, el crimen organizado y que a todas luces ha resultado ser un rotundo fracaso. El día de hoy inició precisamente estos debates en Ciudad Juárez, no es menor, el lugar es emblemático, además ha sido una de las ciudades que han sido más azotadas, que han sido más violentadas durante los últimos 12 años. Incluso llegaron a alcanzar las cifras de homicidios en esa ciudad, las más altas a nivel mundial durante los años 2008-2009. Como una muestra de este fracaso de lo que se sigue viviendo en buena parte del país, hoy en Ciudad Juárez, este fin de semana en Ciudad Juárez, fueron asesinadas más de 24 personas en un solo fin de semana. Y esto sigue computándose, sigue contándose a lo largo de todo el país, se sigue replicando en el mismo sentido. Este debate, estos foros, se centran en tres grandes ejes. El primero de ellos es darle la voz a las víctimas, analizar medidas de no repetición y garantías de reparación del daño. El segundo tiene que ver, el segundo gran eje, con medidas de seguridad y justicia. Y el tercero, quizá que es el que más va a generar debate, es el que tiene que ver con la reconciliación, la pacificación y estas medidas que deberían o podrían integrarse en una amnistía, en una ley de amnistía o en un proceso de amnistía, como el que está convocando o el que está invitando Andrés Manuel López Obrador. Justo esta discusión va a permitir, en estos tres niveles, primero, escuchar a las víctimas, eso es muy bueno, escuchar sus testimonios, escuchar las inconsistencias, las deficiencias que han tenido las autoridades para investigar, para procesar, para encarcelar o para detener a las personas que están cometiendo los delitos. Va a servir también para analizar medidas estructurales que eviten, en alguna medida, que estas acciones de impunidad y de tolerancia, más bien, de las autoridades, se sigan repitiendo durante este nuevo sexenio, o el nuevo sexenio que está por comenzar. El segundo gran eje tiene que ver con seguridad y justicia, y justo aquí hay un tema fundamental. La autonomía de las fiscalías, que se está imponiendo en buena parte del país, a partir de la reforma constitucional, y que es un debate ahora también con algunas organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de Andrés Manuel, la autonomía de las fiscalías no está garantizando su operatividad. La autonomía de las fiscalías no está redundando en disminución de los índices de impunidad, y sí se está convirtiendo ahora en un coto de poder autonómico, sí, desligado aparentemente del poder ejecutivo, pero que sigue operando con intereses y con motivaciones políticas y económicas. Y el tercero que tiene que ver justo con la discusión de la amnistía y la pacificación. Ese es un gran eje. Se tienen que abordar experiencias internacionales, se tiene que hacer un análisis de derecho comparado, pero sobre todo se tiene que analizar a las personas, las condiciones de las personas que están en reclusión, las personas que están privadas de su libertad por delitos menores, muchos de ellos siendo inocentes. Este va a permitir abrir otro gran eje que se va a estar discutiendo en las cárceles de México. Estos foros se van a ampliar a las cárceles y ahí se va a escuchar quizá una de las voces más importantes de este proceso, junto con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y los delitos, las personas que están encarceladas serán la otra voz que debemos escuchar durante todo este proceso.